¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el impacto! El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para abatir al portero. ¡Tienta su suerte desde ahí! ¡A punto de anotar! ¡Qué defensa sólida! ¡Vaya balonazo envenenado! ¡Lo consiguió! ¡Un comienzo sorprendente! El equipo toma la remanción en los primeros minutos del juego. Este mediocampista cuando se atreve a hacer este tipo de cosas es prácticamente imposible soportarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Pega un trazo largo! ¡Viene el desborde por la bandera! ¡Va a bandera en el centro del área! ¡No! ¡El banderín está levantado! ¡Me pregunto si es un fuera de lugar! ¡Le ha sacado lo mejor! ¡El guardameta reaccionó bien! ¡Despejó el balón! ¡Saque de esquina! ¡Necesita meter la pelota a alguien! ¡Imposible pasar! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a bandera en el centro del área! ¡No! ¡Esa pelota no va a pasar! ¡Va a bandera en el centro del área! ¡Va a haber un Lbulo marco! ¡Va aある saludo! ¡Viva la vuelta! ¡No! ¡Viva la vuelta! Gracias.